Bienvenidas, bienvenidos al stand del INE, un stand que exhibe durante estos nueve días toda la producción editorial del Instituto, la cual, por cierto, es totalmente gratuita para nuestros visitantes. El INE no solo organiza elecciones, aunque esta es su tarea principal, el INE también es una entidad que promueve la cultura democrática. Una, dos, tres. ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.